Es que seis partes, ¿eh? Bien, estoy aquí detrás, por si no me ven ahora. La tercera composición, Goyescas, más que nada es una composición lenta, una melodía de comienzo muy lenta, muy bonita, y finaliza con una jota. Lo que viene a demostrarnos, más o menos, es que ya existía el mestizaje mucho antes que existiera Carmen París. Aquí vamos a intentar rizar el rizo y vamos a poner música, baile, luz y emoción. Esperamos que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!